Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, ¿cómo están ustedes? Señores, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante e interesante, pero antes les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, vayan, denle a la campanita, suscríbanse, denle a comentar, porque señores, este contenido que hemos preparado es para todos ustedes, así es que vayan rapidito y suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Ana Inoa TV. Y señores, hoy es un tema que ha chocado bastante al gobierno, a la República Dominicana principalmente, y es la explosión del tema del gobierno con el tema de la vacuna de AstraZeneca. Pues les cuento qué ha pasado por ahí. A pasar de las quejas del presidente de la República, Luis Abinader, sobre el contrato que firmó su gobierno con la farmacéutica AstraZeneca para que éste supliera al país de las vacunas anti-COVID. Estas serían invalidadas por el mismo acuerdo. Y yo me pregunto, pero ¿cómo así? Pues les cuento. Esto se debe a que el apartado de ese acuerdo en el punto 14.1 del referido documento se estipula que el país estaría renunciando a los derechos de reclamarle a la compañía en cuestión por retrasos en entrega de las dosis. Cui, cuin, cuin, cuin. Señores, pero ¿cómo así? ¿Y cómo el Estado no leyó esa cláusula? ¿Y dónde están los asesores? ¿Cómo es posible, cómo es posible que una cosa tan sencilla al Estado le pueda afectar en el día de hoy? ¿Y los ojos dónde están? Seguimos mencionándole el tema, señores. El comprador, quien es la República Dominicana, estaría renunciando y libera, oigan, escuchen esto, y libera cualquier tipo de reclamación en contra de AstraZeneca, que surge en este caso con los procesos o los retrasos que se pudieran presentar para la entrega de la vacuna conforme lo dice el contrato. Señores, otra vez me pregunto, ¿Pero cómo así? Suscríbanse, señores, a nuestro canal de YouTube para que sigan con este tema tan interesante que estamos tratando en el día de hoy. Les sigo comentando. Dicho numeral, igualmente exime de responsabilidad total a AstraZeneca en caso de que la vacuna no sea eficaz o segura, y si las condiciones de almacenamiento o transporte no son adecuadas, o si también no existe una técnica apropiada en el punto de administración de la inoculación. ¿Qué? No, yo no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que un contrato así se haya firmado? Vuelvo y pregunto, ¿dónde están los asesores? ¿Los asesores permitieron esto? En serio. Pero bueno, seguimos con el tema, señor. El acuerdo de dicho contrato, el gobierno dominicano deberá pagar en su totalidad, señores, el monto acordado. Y eso fue nada más y nada menos que cuarenta millones de dólares a ración del precio pactado, que sería de cuatro dólares por cada dosis que hayan solicitado. Asimismo lo establece el apéndice sobre el tipo y el método de pago que se iba a realizar en el acuerdo entre el gobierno dominicano y la farmacéutica AstraZeneca, donde se indica además que el Estado deberá cubrir el precio total en tres pagos parciales. El primero fue un desembolso del 20% del monto total, es decir, unos 8 millones de dólares en la fecha de la entrada de cuando iniciaba el contrato, el cual ocurrió cuando el Congreso Nacional, no sé si lo recuerdan, aprobó la compra en noviembre, en el año 2020, cuando comenzó el inicio de las facturaciones para las compras de las vacunas y cuando fueron autorizadas. ¿Recuerdan esa fecha? Entonces, otro pago que se realizó fue el 40%, que serían 16 millones de dólares cuando la vacuna fue aprobada por las autoridades sanitarias. Esto pasó por ahí alrededor de ese mismo mes, de diciembre de ese mismo año, cuando fue acogida por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, TICMAPS, del Ministerio de Salud Pública. Pero bueno, finalmente, ese mismo dinero restante debió haber sido entregado o realizado cuando fuera firmada la fecha de la primera entrega de la vacuna, puesto que ese lote sería, escuchen esta frase, de 478 mil dosis que llegó a la República Dominicana en junio del dos mil veintiuno. Ustedes lo recuerdan eso, señores, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tiempo que debieron ser pagadas, el contrato indicó que todos los pagos conforme al contrato que ellos crearon serían pagaderos en un plazo de 30 días posteriores a la fecha de la factura. Y la cancelación del mismo, ¿qué estaría creando si el gobierno dominicano cancela ese contrato? Pues yo le tengo la información aquí. Si el gobierno decide cancelar el contrato con AstraZeneca, de cualquier forma, señores, tendría la obligación de realizar los pagos, puesto que el contrato contempla específicamente dentro de una serie de estipulaciones, y se mantendrá en efecto, y entre ellas, lógicamente, está el referente al método de pago. Ese es un tema peligroso, señores. Pero, ¿y qué pasaría con la parte de los retrasos? ¿El gobierno habrá analizado esa parte de los retrasos? Pues le cuento. Aunque el contrato especificaba que las de los 10 millones de dosis de la vacuna serían entregadas en el semestre de 2021, comprometido entre los meses de marzo y octubre, pues estas inoculaciones nunca fueron enviadas. Por lo tanto, lógicamente, se creó un incumplimiento con el calendario, y tampoco se ha completado el pedido. Está muy peligroso ahí, señores. Pero, ¿qué pasa si el gobierno no acepta las dosis faltantes, como lo ha dicho el presidente Luis Abinader? ¿Qué estaría pasando ahí? Pues le cuento que, aunque el presidente Luis Abinader insiste en que no recibirá las vacunas de AstraZeneca, si llegan en momentos inapropiados para el país, es decir, próximo a la fecha de vencimiento, amenazando con llevar a esto a una compañía, a la compañía, a un arbitraje internacional. Eso pudiera realizarse, pero sería un escándalo nacional e internacional. ¿Qué pasará si el gobierno decide cancelar dicho contrato? Pues aquí le tenemos la presente información. Si el gobierno decide cancelar el contrato con AstraZeneca, de cualquier forma estaría en la obligación de realizar los pagos, puesto que el contrato contempla que una serie de estipulaciones se mantendrán en efecto, y entre ellas está la referente al método del pago. Además de eso, están los puntos de que pasaría con los retrasos del mismo. Aunque el contrato especifica que las 10 millones de vacunas serían entregadas en el semestre de 2021, comprendido entre los meses de marzo y octubre, estas inoculaciones nunca fueron enviadas en cumplimiento con este calendario, y mucho menos se ha completado el pago del mismo o el pedido del mismo. Pero la gran pregunta sería, ¿qué pasa si el gobierno no acepta las dosis faltantes? Pues aquí yo le tengo la información siguiente. El presidente Abinader insiste en que no recibirá las vacunas de AstraZeneca si llegan en momento inapropiado para el país, amenazando con esto, pues llevarlo hasta la compañía completa a un arbitraje internacional. Señores, tremendo escándalo que sería eso. Yo lo, como dice el presidente, yo lo que no voy a permitir es que se afecte el interés nacional aceptando vacunas que después nosotros no podemos utilizar y ya el gabinete de salud lo ha informado y o ellos no no las entregan en la medida que las necesitemos o habrá arbitraje e iremos a la justicia. Esas fueron las palabras del mandatario, señores. Sin embargo, aquí viene el lío otra vez. La compañía también se blindó en el contrato con este tipo de situaciones, con una parte del pacto indicado de que si el país se rehúsa a aceptar el envío o almacenarlo, luego de cinco días AstraZeneca podrá revenderlas a un tercero o en su defecto familia destruirlo. Sin embargo, en la medida que el comprador no haya aceptado el envío de esas dosis en el final de cinco días hábiles y cualquier parte que no acepte la parte del almacenamiento continuo de AstraZeneca de las dosis o un costo total por el comprador, pues en ese caso AstraZeneca podrá destruirlas a costo total del comprador, es decir, de la República Dominicana o venderlas a un tercero, según dice el documento presentado y firmado entre ambas partes. Otra cosa, señores, que emplea el documento es que el Estado tendría que reembolsarle a la farmacéutica por gastos de almacenamiento, distribución y destrucción de las vacunas en un plazo de que no superen los 30 días, siempre que sean proporcionados facturas comprobantes del costo de estas acciones. Ojo, porque ahí yo vuelvo y me pregunto, ¿dónde estaban los asesores, señores? Si solamente la farmacéutica AstraZeneca se iba a beneficiar de este acuerdo, o si siempre la República Dominicana tenía que estar perjudicada del mismo, ¿dónde estaban los analistas? Tremenda pregunta que nosotros, señores, en lo personal, no tenemos la forma de respondérsela. Y viene la pregunta, nuevamente, ¿el gobierno ha hecho algún cambio de opinión al respecto? ¿Ha estado pasando algo en el cual hayan llegado a un acuerdo la firma o el gobierno? La posición del gobierno estaría representando cambios con respecto al tema, ya que hace un año la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció que no estaban contemplando demandar a AstraZeneca por los retrasos de la entrega. Estos contratos están firmados y deben ser cumplidos por esas farmacéuticas. Nosotros tenemos a través de los que es nuestra consultoría aquí en la República Dominicana, todos esos contratos y están en sus manos y se le está dando seguimiento debido. O sea, se le estaba dando el seguimiento debido a esos contratos. Y yo me quedo así ahora. Así como ustedes me vieron que yo hice. Y se le estaba dando el seguimiento completo a esos contratos y ahora explota la bomba sobre el pago y sobre lo que tendría que ir a un arbitraje o no. O sea, como que esa parte ahí me desconcerta un poquito. Pero bueno, señores, la República Dominicana es la que sigue perjudicada en todo. Pero vamos a seguir viendo cuál es el análisis de este caso. Luego del inconveniente por el acuerdo establecido entre la República Dominicana y AstraZeneca por la compra de las vacunas y ciertos retrasos en el proceso, como ya se lo mencionamos más arriba, se dio a conocer que el país se encontraba en negociación con la farmacéutica para llegar a un acuerdo el cual consistía en que en vez de hacer llegar las vacunas retrasadas, que supla a otros medicamentos perteneciente a la misma familia. O sea, a la misma compañía, a la misma farmacéutica. Yo me pregunto, ¿y esos cambios en qué estarían beneficiando la República Dominicana? Si uno de ustedes, de lo que lo estén mirando, puede respondérmela, pues por favor, a los jurídicos que estén mirando esta grabación, pues yo les pido que si tienen la respuesta de esta información, que me la hagan saber para yo documentarme un poquito más. Actualmente, el Ministerio de Salud Pública informó que AstraZeneca todavía no ha dado una respuesta a la propuesta que se le realizó, pero todavía permanecen a la espera de ella. O sea, el país continúa pendiente de qué va a decir AstraZeneca o no con relación a esta propuesta. O la República Dominicana estaría perdiendo en todo el sentido de la palabra. Señores, yo me yo me hago tantas preguntas que aunque quisiera, no tengo las respuestas. No la tengo. Pero espero que un jurídico, que que alguien con conocimiento de causa de este acuerdo entre el gobierno dominicano y la farmacéutica, pues me augure un poquito más de luz, porque por más que busco, señores, todavía no he encontrado todo. Es conocido que el contrato en el que se establecía la compra de estas vacunas anticovid se encontraron en un número específico de dosis con fechas exactas, que ese es la el gran dilema, con fechas exactas, las cuales esas fechas siguen pendiente con más de nueve millones de estas. ¿Qué tema es? Según Pérez, señores, a la AstraZeneca haber incumplido con el acuerdo, esto sería posible de que se realicen algunas negociaciones en cuanto a las propuestas. Por lo que le mencionamos anteriormente, si se lograse que esto suceda, pues entonces el país estaría analizando lo que sería la posibilidad de lograr un acuerdo entre dicha farmacéutica AstraZeneca y el gobierno dominicano, para que esto no vaya a un arbitraje, y en el cual de una manera u otra la República Dominicana continúa o continuaría estando perdida en el caso. ¿Pero esto por qué? Ustedes saben perfectamente por qué, ¿verdad? Porque la República Dominicana no se blindó en algunos acápites, en algunos puntos, en el cual dijera o asegurara al país ante algunos incumplimientos de contrato, que es lo que por lo general siempre toda empresa busca cuando va a crear un acuerdo con alguien, cuando va a firmar un acuerdo con alguna empresa, verificar esas pequeñas cláusulas en las cuales les digan si es beneficioso o no para dicho estado. O yo venga otra pregunta que que me sale así rapidito. El gobierno hizo los acuerdos, los contratos para la vacuna porque lo tenen, lo necesitábamos en el momento con la cabeza caliente o simplemente de verdad no se analizaron los contratos en los cuales hubo muchas partes que el gobierno dominicano se rehusó, no se blindó, no se curó, no se curó en salud o en el buen dominicano en cuanto a lo que finalmente le pudiera dar beneficio a la República Dominicana. Aquí hay un punto, señores, de que la farmacéutica AstraZeneca, este contrato le convino en su máxima expresión porque fue todo ganar, ganar. Retrasos que ellos hayan hecho o no, la República Dominicana le dio el beneficio a ellos de que ganaran, ya que la República Dominicana firmó el documento en el cual renunciaba y liberaba de cualquier tipo de reclamaciones a AstraZeneca ante la falta de incumplimiento o los retrasos con la entrega de la vacuna conforme lo establecieron en contrato. Así que, señores, este es un tema que hay que seguir analizando, hay que seguir estando pendiente porque hay mucho dinero de por medio, que todavía la República Dominicana no le ha pagado a AstraZeneca y lógicamente que con las cláusulas, con las cláusulas que se crearon ahí, de todas modas, de todas formas, habrá que pagarle a la farmacéutica. Así que, este fue un negocio redondo para la farmacéutica, esto fue ganar, ganar, lo cual no fue para la República Dominicana. Así es que, familia, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Así que, vamos a esperar a ver las decisiones en los próximos días del gobierno, que dice la farmacéutica si acepta o no este acuerdo, y nosotros vamos a estar aquí en Conectados, señores, al pendiente de todo lo que pase, para llevárselo a cada uno de ustedes. Recuerden, familia, que si les gustó esta información, compartirlos con sus amigos, con sus conocidos, para que conozcan el tema. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube acá abajo. Tienen la información de cómo hacerlo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, apótenos, señores, apóyennos, porque esta es una comunidad para cada uno de ustedes, que nosotros con mucho gusto y con mucho amor les preparamos estos temas. Así es que, bendiciones, Dios me les guarde, acuérdense, recordar suscribirse en nuestro canal de YouTube, Ana Innova TV. Así es que, Dios me le bendiga a todos. Y nos vemos en otra entrega.